Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a las sesiones de la mañana de hoy. La primera que tenemos es la que hemos titulado de manera quizá un tanto, no sé si provocadora, inapropiada o, bueno, a lo mejor alguno piensa que frívola, del terrorismo de Estado al Estado terrorista, Cómo salir del atolladero de Irak. Aunque Getafe Negro es un festival de novela negra, es un festival que ha prestado o ha intentado prestar siempre especial atención al conflicto en su más amplia extensión. Al conflicto social del que es expresión o a veces causa el hecho delictivo, pero también de los conflictos que se producen a una escala mayor, que también muchas veces son expresión delictiva y también a su vez generan posteriormente nuevos hechos delincuenciales. La guerra en todas sus formas y sobre todo cuando adopta formas como es el caso al que vamos a referirnos esta mañana, es no solo un escenario de violencia, no solo es un laboratorio de violencia, no solo es una escuela de violencia, sino que también se convierte en una fábrica de violentos, violentos que luego interactúan con las sociedades que no se han visto directamente implicadas en las guerras y que acaban llevando esa violencia al seno de la organización social. Por eso nos ha parecido que dentro del interés que siempre ha tenido para el festival lo que ocurre en Oriente Medio, no es la primera vez que hablamos de las guerras de Oriente Medio en el festival, pues nos ha parecido que si en el pasado hemos hablado de otras, desde luego era muy difícil permanecer indiferentes al fenómeno que se está produciendo en este momento en Oriente Medio, que es primero muy espectacular, es muy espectacular por su anomalía, por sus dimensiones y también por la forma que se expresa, y en segundo lugar es un fenómeno muy llamativo porque es un acontecimiento que aparte de lo que está sucediendo en sí, está mezclado con una narrativa, con un relato de lo que está pasando, un relato que construyen además los propios protagonistas, con una intención muy concreta y una intención que también podemos asimilar a un comportamiento delictivo, un comportamiento delictivo de explosión, de chantaje, de amenaza, de terrorismo en efectiva, de aterrorizamiento de la población. El hecho de que haya surgido un estado terrorista, creo que es quizá la primera vez que lo podemos decir, podemos hablar antes de algún estado fallido en el que digamos que elementos terroristas encontraban su refugio, pero aquí hablamos de un estado que está construido a partir del terror, cuyo despliegue cotidiano es el terror y cuya vocación además es ejercer el terror en todos los territorios que le circundan e incluso más allá, como es el caso del estado islamico. Naturalmente el fenómeno no ha salido por generación espontánea, no es un hongo que ha aparecido de repente en el bosque con el otoño, hay una trayectoria previa, una sucesión de acontecimientos que creo que conviene conocer, que conviene analizar, que conviene ser consciente de cuáles son esos acontecimientos y también a partir de ese conocimiento pues podemos primero entender mejor su dinámica actual y también plantearnos algo respecto a lo que puede ser su posible dinámica futura. Hay un hay un vídeo de los muchos que ha producido el estado islámico y que están generosamente colgados en las redes, unos más que otros, pero la mayoría de los vídeos del estado islámico se pueden encontrar sin mucha dificultad, son los especialmente turbulentos que tienen que ver con ejecuciones de occidentales o son más difíciles de encontrar. Hay muchos vídeos que se pueden encontrar con mucha facilidad. Uno de ellos es uno que se llama El fin del Sykes-Picot. Es un vídeo como de 20 minutos en el que un yihadista de origen chileno, no se lo pierdan, reciclado como musulmán en Noruega, además es una peripecia individual verdaderamente llamativa. Aparece en lo que antaño era, o por lo menos hasta hace nada era, la frontera entre Siria e Irak y lo que hace es un recorrido por los puestos fronterizos, por enseñar los vehículos de la guardia de fronteras, que enseñan los guardias fronterizos que están prisioneros del estado islámico en una habitación. Bueno, todo el sentido del vídeo es decir, esta frontera ya no existe. Esta frontera la hemos borrado. Esta frontera, que es la frontera Sykes-Picot, por el tratado Sykes-Picot de 1916 entre Gran Bretaña y Francia, el estado islámico la ha borrado. La partición artificial de Arabia que hicieron los occidentales, nosotros por fin la hemos revertido. Y es curioso, aunque aquí hay expertos que van a hacer también ese análisis de la génesis del conflicto y de muchas de las cuestiones que están envueltas en él, es curioso, recordar cómo surgió esa frontera. Esa frontera que es una línea en el desierto, una línea prácticamente recta, que traza una especie de diagonal en la parte superior de la península arábiga. Esa frontera ahí está documentado como se trazó por primera vez. Hubo una reunión en el año 1915 en el Foreign Office, entre el primer ministro británico, sus ministros principales de la guerra, etcétera, a la que llamaron a un individuo que se llamaba Sykes, de apellido, que pasaba por ser un experto en Oriente Medio. Un experto bastante discutible, ¿no? Había escrito un par de libros, que eran libros casi de, bueno, como guías turísticas. Él había recorrido aquello durante su juventud, con su familia y luego individualmente, pero era un tipo que no hablaba árabe, era un tipo que uno tenía un conocimiento muy sombrero de aquello. Y entonces había un gran problema, que era que Gran Bretaña tenía que entenderse con Francia, que era su aliada en Europa contra Alemania, en el reparto de la península arábiga, que había ahí intereses contrapuestos, ¿no? Y había además colonias tales de época de las cruzadas. Toda esa zona había tenido influencia europea y no se acababan de entender con los franceses y, sobre todo, no acababan de entender cómo repartirse el territorio una vez que se hundiera, como preveían y, efectivamente, así ocurrió, que se hundiera el Imperio Turco. No sabían muy bien cómo repartirlo y llamaron a este experto para que dijera, pues, cómo había que hacerlo, ¿no? Y este hombre pidió un mapa y dijo, pues, aquí, desde la E de Acre hasta la K de Kirkuk, y casi con el dedo. Y eso se ha convertido en una frontera que ha estado ahí cien años, que ha generado conflictos sin cuento y que es el escenario actual del Estado Islámico, ¿no? De ahí viene muy remotamente, ¿no? La historia también viene de, por supuesto, las sucesivas intervenciones en Irak, pero sobre todo la de 2003, porque el Estado que, digamos, en este momento está más amenazado después de la guerra civil en Siria es el protestado de aquí. Y también hay toda una serie de fenómenos, que son ya fenómenos individuales, que ayer comentábamos, por ejemplo, en otra mesa que tuvimos en el festival, pero que creo que otro anécdito también de otro vídeo del Estado Islámico sirve también para ilustrar, más allá de esta dimensión, digamos, geoestratégica o geopolítica, lo que es la psicología yihadista, como este ejército que necesita combatientes, va reclutando combatientes y tiene esa mano de obra que, además, en muchos casos procede. Hay otro vídeo del Estado Islámico en el que el yihadista, creo que desde el origen británico, empieza a contar como él, en el país en el que estaba, en Europa, pues se sentía mal, porque no hacía caso, porque no tenía un trabajo de mierda, vivía en un barrio feo, no se consideraba un barrio social, y, bueno, yo estaba deprimido, estaba muy deprimido, pero ahora estoy aquí con los hermanos, ¿eh? Y, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, por supuesto, en árabe, gracias a Dios, pues, ahora soy feliz, porque el yihad es la mejor cura contra la depresión. Bueno, ese es un poco el escenario, y para analizarlo y reflexionar sobre su pasado, de su futuro tenemos a tres ponentes, y esta mañana a quienes agradezco a los tres, porque además sé que los profesores que hayan venido y que compartan un conocimiento profundo. En el extremo de la derecha de la mesa tengo a Luis de la Corte, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, es experto en, bueno, múltiples cosas, en el tipo de organizado, en el yihadismo, creo que es uno de los mayores expertos de España en el yihadismo, dirige seminarios, trabajos colectivos sobre análisis del fenómeno y también futuras evoluciones posibles. Esto es la primera vez que vieron el Instituto Balta, que ya estuvo en relación al lado de su otro palo, dos veces más, al lado del otro palo de su tipo de organizado. Y bueno, pues él, de entrada en su primera intervención, va a hacer un pequeño análisis de anteceder de dónde viene. Más a mi lado tengo a Eric Satini, que es periodista, editor, novelista, viajero, matigable, pisador frecuente de Oriente Medio y todos estos territorios estiles que conoce de primera mano, y también pues un gran experto en muchos aspectos que tienen que ver con la historia, como por ejemplo un servicio de gente. Y a mi tienda tengo a José María Blanco, que es director de la analisis perspectiva de la Guardia Civil. Digamos que entre sus distintas funciones está analizar la evolución dura o posible de las amenazas a la seguridad. A la seguridad en su doble perdiente, tanto a lo que ha mencionado, la seguridad en términos más internos. El yihadismo no sólo ha sido una amenaza ya materializada en la revolución para la seguridad de la ciudad española, sino que también ha sido una amenaza para la seguridad de los ciudadanos españoles. Una amenaza, como digo, seriamente materializada en nosotros. Bueno, pues de la mano de los tres nos da un pequeño recorrido, pero por lo que explico en general, tenemos grandes funciones más particulares. ¿Te parece, Luis? Comentamos por ti. Muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Creo que tiene cierto mérito venir a las 10 de la mañana a escuchar y a debatir sobre el tema de Irak. Muchas gracias a Lorenzo y a la organización del festival por invitarme por tercera vez a venir a Getafe. Espero no hacerlo mal para que no sea la última. Vamos a ver, el asunto de Irak, como cualquier otro tema por el cual la mayoría de la gente se entera a través de los medios de comunicación, los telediarios, la prensa, etc. Bueno, pues está naturalmente sujeto a determinado tipo de simplificaciones que, por otro lado, son inevitables cuando hay que contar la cantidad de cosas, muchas malas, que pasan en el mundo. Y la Irak es una más. Además, con unos elementos que están, en cierta medida, especialmente diseñados para distorsionar y generar una imagen muy particular del problema Irak. Lo que yo voy a hacer en los siguientes minutos, con la máxima concisión y esquematismo posible, es repasar el conjunto de principales factores que hacen que la situación de Irak hoy sea la que es y que va a seguir con tendencias parecidas en los próximos meses. En esa imagen, digamos, esa idea mínima que la mayoría de la gente tiene sobre lo que viene ocurriendo en Irak desde hace meses, yo creo que hay dos cuestiones sobre las que conviene hacer algunas aclaraciones. La primera es la interpretación del asunto de Irak como un problema en el que hay básicamente un actor malo, que es el Estado Islámico, y que efectivamente es muy malo, es lo peor, y un país asolado por la amenaza que ese actor, un actor no estatal, pero violento y con mucha potencia, como ha demostrado en los últimos meses. El asunto es básicamente un conflicto entre el Estado Islámico y el resto de las fuerzas que operan dentro y fuera de Irak, pero con influencia en Irak y en la región. Y la segunda cuestión es que el asunto de Irak es novedoso, muy novedoso, y en efecto tiene elementos nuevos que no se daban antes en otros fenómenos relacionados con él, pero en realidad hay bastantes elementos que lo que vienen a indicar es que lo que está pasando en Irak es más ni menos que la última decantación de una serie de tendencias y de algunos problemas crónicos que son bien conocidos y que están operando desde hace años en la región y en el mundo. Y esto es lo que yo quiero destacar, señalando básicamente los tres o cuatro factores que han hecho posible, que han convergido para que Irak esté hoy en la situación actual, que obviamente es muy bien. Y voy a mencionarlos por un cierto orden. Voy a referirme primero a los que creo que están más claramente en la conciencia de la mayoría de la gente y voy a dejar para el final los dos últimos que me parece que no son tan evidentes para buena parte de la opinión pública. Poco tienen por qué estar, ni tienen posibilidad. Posibilidad sí, pero no tienen capacidad para tener una imagen completa. Bueno, primer factor que ha hecho que la situación de Irak sea la que es hoy. Y creo que el que más tiene en la cabeza en buena parte de la opinión pública de las sociedades occidentales y desde luego España. Los errores cometidos desde 2003, que no han sido pocos. Hace julio, cuando la cosa en Irak se estaba transformando, yo publiqué un artículo en el diario El Mundo al que puse un título que luego quienes me publicaron el artículo lo cambiaron. Pusieron un título que yo no había puesto. Pero por una vez el título, por una vez no, pueden acertar más veces, pero el título yo creo que al final el título que me pusieron estaba mejor puesto que el que yo había dado, que era demasiado academicista. Menos petulante, y ya saben que los académicos entendemos a eso, que el que había dado. El título era un compendio de errores. Y en efecto, lo que ocurrió en Irak a partir de 2003 fue un compendio de errores, muchos de los cuales, o la mayoría de los cuales, se atribuyen, primera simplificación, a Estados Unidos, solo a Estados Unidos y a los países aliados. Esos errores, algunos son muy evidentes, la propia decisión de intervenir en Irak en 2003 y el modo en que se trata de justificar mal, chapuceramente, con un engaño evidente para todo el mundo, esa intervención. Pero luego se van acumulando, a medida que la intervención se inicia y se desarrollan sus primeras consecuencias, se van sumando errores, cada cual a cada cual más grave. Había errores de entrada sobre las expectativas de lo que iba a ocurrir inmediatamente después del inicio de la intervención. Las expectativas sobre la acogida local que iba a tener el ejército estadounidense y el resto de fuerzas militares que iban a entrar en Irak y que entraron. Y sobre las posibilidades de cambiar la política y las instituciones del país. Errores gravísimos, quizá este el más grave de todos con diferencia, cómo disolver las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad casi de inmediato. Es decir, desestructurar completamente el país. Desestructurarlo completamente. Hacer una planificación precaria, como se deduce todo lo que acabo de decir. Y, por supuesto, despreciar factores propios del país, a los que luego me voy a referir. No me voy a detener ahora en él. Yo quiero destacar que en este asunto de los errores siempre se menciona el papel de la inteligencia y de cómo en ese caso los informes de inteligencia se supone, y en parte es verdad, que sirvieron para pretextar, para poner pretextos a lo que era todo. Bueno, eso es parte de la verdad, del papel que la inteligencia ha hecho. Pero no es toda la verdad. Porque, de hecho, más allá del asunto de las armas de destrucción masiva que nunca hubo, o de las posibles conexiones del régimen de Saddam Hussein con el terrorismo yihadista global, hubo toda una serie de informes elaborados por la propia CIA, en los que se hacían previsiones de lo que podía ocurrir a raíz de la intervención. Y no eran precisamente previsiones halagüeñas. Se señalaban muchas cosas que luego ocurrieron en términos de fracaso en la intervención y sobre todo en la restructuración política del país. Pero a esos importes no se les hizo caso. Eso es otro error, evidentemente. Y tuvo muchos efectos derivados. Recursos detraídos de la campaña en Afganistán, hostigamiento a las tropas que entraron, obviamente. Potenciación del terrorismo global fuera de Irak, pero tomando a Irak como referente e incluso más importante que el de Afganistán y toda la espiral de violencia sectaria que llegó a ser. Segundo factor, también bastante evidente en algunas de sus dimensiones, no en todas, respecto para la opinión pública sobre lo que pasa hoy en Irak. El actor que más preocupa y que más protagonismo tiene en los medios respecto al conflicto actual en Irak es el estado llamado o el autodenominado Estado Islámico. La cuestión de ser un estado, ¿no?, que daría lugar a un debate muy interesante. Luego algo al respecto. Pero se presentaba como, y se sigue presentando, como un hecho muy novedoso y muy distinto. Insisto, como he dicho antes, efectivamente hay elementos de novedad en lo que el Estado Islámico representa en comparación o en referencia a otros aspectos del yihadismo a nivel global. Pero en realidad, si antes hablaba de un compendio de errores, lo que el Estado Islámico ha producido y ha mostrado en los últimos meses es un compendio o una aglutinación de todas las tendencias o de la mayoría de las tendencias que se estaban dando desde 2001 en adelante sobre la transformación de la amenaza yihadista en varias de sus dimensiones. La amenaza yihadista a partir de 2001, de septiembre de 2001, cambia. Y no para de cambiar. Y en la mayoría de los casos cambia en una misma dirección y con una serie de características que se dan en su máxima expresión respecto a lo que el Estado Islámico es y viene siendo de los últimos meses. Se pasa del terrorismo a la insurgencia. El terrorismo se sigue ejerciendo, pero se ejercen también otras fuerzas de violencia orientada fundamentalmente, y este es un cambio muy importante, a controlar territorio. Algo que Al-Qaeda en principio no tenía en mente originalmente. Sí en sus planes a la ley. Esto, volveré a señalarlo. El cambio en el uso cada vez más sofisticado de los medios. Es decir, es verdad, el Estado Islámico utiliza los medios de una manera verdaderamente competente, profesional, espectacular. Pero esta habilidad se ha ido incrementando desde 2001. De hecho, la propia Al-Qaeda original estableció un hito a ese respeto. Solo se ha ido progresando y aprendiendo de los errores y aplicando cada vez más sofisticación técnica y narrativa al asunto del uso de los medios de comunicación, que es evidentemente muy importante. Para citar conflictos locales, es lo que viene haciendo el yihadismo desde hace mucho tiempo, y es lo que ha hecho el Estado Islámico en Irak y en el siglo. Priorizar campañas, no en cualquier país, sino en países con instituciones frágiles, o en estados frágiles o fallidos, como es Irak, de hecho, desde 2010. Una convergencia progresiva del terrorismo y del extremismo yihadista, en términos más generales, como en términos organizados. Tanto en términos de colaboración como en términos de implicación en actividades que son propias del fin organizado y que, por cierto, proporcionan una gran cantidad de recursos económicos que les dan mucha independencia respecto a estados que podrían patrocinarlos, pero que ya no necesitan que les patrocinen, porque tienen sus propios recursos para actuar con fuerza en el lugar. Un aprovechamiento evidente de los sentimientos de frustración, por un lado, y de los impulsos generados, por otro, en relación a todo el fenómeno de las revueltas árabes que se produce desde finales de 2010 en adelante. Y, por último, una característica también de la evolución del yihadismo, una creciente competencia dentro del mundo yihadista, de la cual también el Estado Islámico es la máxima competencia porque es la primera organización que, habiendo nacido dentro del entramado que estaba liderado por la Al-Qaeda original, ha tenido el valor de desobedecer a su líder máximo, a Imam Attawajiri, etc., y disputarle, como está intentando hacer hoy, el liderazgo, digamos, simbólico, ya no solo operativo, sino simbólico, que es muy importante. Bien, estas últimas cuestiones, aunque la relación, el problema del yihadismo es evidente, que tiene una implicación directa en la situación de Irak, que es fundamental, pero muchos de estos elementos son elementos de continuidad, no de cambio, quiero insistir en ello, respecto a cómo ha evolucionado el yihadismo a nivel global. Tercer asunto, no toda la culpa de lo que pasa en Irak la tienen los americanos y quienes les apoyamos, y el propio Estado Islámico y el yihadismo en general. No se pueden subestimar, y se está haciendo constantemente, los problemas inherentes a la región y al país, en este caso Irak, pero inherentes en términos más generales a Oriente Próximo, que son problemas cuya raíz es muy anterior a 2003, y son problemas que van a subsistir cuando el Estado Islámico desaparezca, si desaparece, en breve no va a ser, pero cuando el Estado Islámico reduzca la potencia y la extensión que tiene. Son problemas muy diversos que comparten, de nuevo, Irak en cierta medida con otros muchos países de Oriente Próximo. Problemas de una gobernanza de bajísima calidad. Señalaba el otro día Félix Arteaga, un analista del Real Instituto Cano, un interesante análisis sobre Oriente Próximo. El problema de las divisiones sectarias, que no nos hemos inventado, sí es verdad que nos hemos inventado fronteras, pero lo que no nos hemos inventado son las divisiones sectarias que se dan en el mundo árabe y en el mundo islámico más en general, y que están en la raíz de todo lo que está ocurriendo allí. También en la raíz de cómo se han gestionado los sucesivos regímenes políticos, el de Saddam Hussein incluido, han gestionado esa diversidad conflictiva que caracteriza especialmente a Irak, pero no solo a Irak, y no solo a Siria. Y la dificultad, por no decir la imposibilidad, contra la ingenuidad en la que a veces incurrimos desde Occidente, de trasplantar allí regímenes políticos a la medida del Estado, lo cual es completamente inoperante, completamente inoperante. Porque lo que genera es toda una serie de reacciones que venimos viendo en todos los países del mundo árabe que han estado verdaderamente afectados por esta tendencia de las revueltas, que evidentemente no las voy a llamar primaveras, de las revueltas árabes que se suceden. Último factor. Con esto ya voy a terminar. Quiero pasarme, aunque ya lo estoy haciendo, creo. La coyuntura geopolítica mundial. La coyuntura geopolítica mundial ha creado condiciones de posibilidad para lo que viene ocurriendo en Irak y, por supuesto, establece las condiciones de posibilidad para lo que ocurrirá en los próximos meses y en los próximos años y pone límites y orienta las posibilidades de intervención desde fuera de Irak sobre el problema de Irak. Y ahí hay varios elementos a considerar. En primer lugar, respecto a el cambio de actitud que el presidente Obama quería imponer a su política exterior desde que llegó a suceder a George Bush dijo. Un cambio de actitud y un cambio de programa que solo ha podido llevar a medias y que se ha llevado a cabo con una improvisación tremenda. Sin planes a largo plazo y con una idea tan ingenua, tan ingenua, distinta de la de Bush, pero tan ingenua como la que le dieron los asesores de Bush su mente idealista sobre las posibilidades que tenía Estados Unidos de cambiar todo el plan del Gran Oriente Medio, de cambiar todo el sistema político de Oriente Medio mediante una intervención militar y todos los ajustes políticos económicos que luego hubiera que hacer. El planteamiento de Obama es ingenuo en la medida en que llegó al principio parecía creer posible que Estados Unidos podía desengancharse de toda España. Como en términos generales, podía desengancharse del problema yihadista fuera de sus condiciones. Que podía irse de Irak, que podía irse de Afganistán y que no iba a pasar nada que le pudiera preocupar o que afectara a sus intereses y a nuestros intereses y a los intereses de todos los países. Esto se ha ido revelando, falso, poco a poco, pero cada vez con más claridad. Por supuesto, la posición de los organismos internacionales, incluyendo Naciones Unidas y la Unión Europea. Que no saben, saben lo que no quieren que pase allí, pero no saben lo que quieren hacer ni se ponen de acuerdo sobre lo que quieren hacer o si quieren hacer algo. Y que siguen en la actitud de que en último término vamos a dejar de Estados Unidos que lo resuelva y además luego vamos a difamar de Estados Unidos por hacer las cosas como las hacen. No digo que no haya que criticar lo que hace Estados Unidos. Digo que la posición de la Unión Europea y de Naciones Unidas siempre es impecable. Que hagan las cosas malas que hay que hacer otros y además luego le señalamos con el dedo y nosotros quedamos de acuerdo. Pero nosotros no tomamos decisiones y mucho menos nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Esto no pasa desapercibido al yihadismo y a la insurgencia en general en Italia. El asunto de las crisis económicas, pues evidentemente, intentiva esa tendencia que Obama quería llevar adelante en la que Europa le daba apoyo de desgancharse, de salir fuera del mundo. Y por otro lado, se han dado palos de ciego en los últimos años en las crisis que se han ido sucediendo. Se dieron palos de ciego en todas. En Egipto, en Túnel, en Libia, no digamos ya. La consecuencia es que cada una de las formas de intervenir que ha sido distinta en cada caso, todas han salido al revés de como se pretendía. Si es que se tenía claro lo que se pretendía. Cosa de la que cabe dudar. De la que cabe dudar. A veces da la impresión de que las decisiones se han tomado respecto a todas esas crisis, se han tomado a golpe de telediato. Y para responder a la opinión pública inmediata, sin planes a largo plazo. Y, por supuesto, un factor fundamental que se olvida constantemente. La situación geopolítica en la región está determinada principalmente no por Estados Unidos, no por los organismos internacionales, o por aquellos actores dentro de los organismos internacionales que suelen incluir más. Está, sobre todo, determinada por las actitudes de los actores de las potencias regionales. Por las actitudes de una parte de Irán, de Turquía, por los intereses de Siria, por la posición de Rusia respecto a Siria. Y todo eso genera una dinámica de intereses entre los distintos países que pueden actuar en la zona, que solo son convergentes en parte, que en buena medida son diversos. Y ese sí es eso. ... 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 Hino ... ... ... ... ... ... ... ... ... fue un hombre que se llamaba Robert Gates era el director de la CIA durante el mandato de Bush padre el signo de aquellas recomendaciones hizo Robert Gates a Bush padre claro Bush padre era dentro de que eran tejanos Bush padre era mucho más inteligente que Bush hijo porque si que hizo caso a las recomendaciones de Robert Gates porque Robert Gates si que le empezó le convenció en un informe secreto al presidente en una circular al presidente diciendo al señor presidente es mucho mejor que en Bagdad tengamos a un político vencido en una guerra que no un estado desmembrado que nosotros no podamos controlar nosotros Estados Unidos entonces no se si ustedes lo recuerdan hay gente aquí joven que no recuerda la guerra del golpe pero la gente mayor ya lo recordamos mucho más hay un acontecimiento para mi muy importante y es cuando el primer cuerpo de ejército al mando del general Norman Suarco está avanzando a toda velocidad hacia Bagdad para ocupar Bagdad y de repente le llega una orden presidencial de que se detenga que no ocupe Bagdad entonces bueno aquello realmente para los corresponsales que estábamos ahí yo estaba ya en Kuwait en el emirato de Kuwait que ya había sido liberado pero nos pareció sorprendente aquella decisión política porque decías caray tienes a 250.000 hombres metidos dentro de Arabia Saudí dentro de Kuwait y dentro de Irak que ya están dirigiéndose a toda velocidad porque además no tenían resistencia los americanos los aliados ¿no? hay una anécdota solamente que os cuento es que en aquella columna gigantesa del primer cuerpo de ejército se separa la séptima división británica y se dirigen hacia Basora para cubrir los pozos de Burillán que es una de las principales bolsas petrolíferas de la región ¿no? y ahí se quedaron hasta el día del juicio final sacando petróleo a toda velocidad ¿no? los ingleses con los estadounidenses el 29 de enero del 2002 ya con el inepto de Buxijo él da un discurso en el Estado de la Unión donde él ya habla del eje del mal el eje del mal es una una cosa que se inventa porque Bux dice y la gente de Condoleezza Rice y de John Negropoz te dicen que bueno que hay que inventarse algo para atacar atacar Irak entonces un asesor de nivel medio dice ¿por qué no creamos algo con lo del eje del mal? esto de Corea y dice anda pues caray que buena idea venga vamos a crear el eje del mal y así se crea el eje del mal la famosa expresión del eje del mal la CIA dijo que tenían que Irak tenía armas químicas que nos iban a matar a todos que en Madrid Alcalá de Henares en el centro íbamos a morir todos de armas químicas armas que nunca se ya lo ha dicho Luis armas que jamás se descubrieron el 20 de marzo del año 2003 Estados Unidos se lanza al ataque donde nos lleva también a España también como aliados poco después Adán Fusil se ha encontrado lo que ya todos ustedes conocen es colgado de una soga por ser un criminal descubrieron de repente en otros países incluido España que le habíamos estado vendiendo gran cantidad de armamento a Irak descubrimos un buen día que era un criminal que estaba matando a su propia población entonces que ya no era recomendable y que había que quitárselo de eso ¿no? el consejero nacional de seguridad de Irak Mouafak al-Jubaye dijo que era un gran momento para la libertad de Irak con la entrada de Estados Unidos que curiosamente es el que hace el mejor análisis sobre lo que iba a suceder en caso de que las potencias occidentales entrasen en Irak hablaba ya de la libanización que no de la so-humanización que es la otra desde George Bennett director de la CIA John Negroponte también director de la CIA no escucharon ninguno escuchó las advertencias realmente no había que ser un gran analista de la CIA yo les digo en aquel momento yo estuve en tres ocasiones en Irak en diferentes lugares de Irak ya se veía ya se veía aproximadamente lo que podía venirse y suceder en Irak que es parte digamos el antecedente a lo que ha estado explicando ¿no? la somalización de Irak está cumplida ya no hay un estado yo estoy de acuerdo con Luis que yo creo que el mayor error cometido con Irak fue la disolución de todas las fuerzas de seguridad todo el aparato de seguridad creado por Saddam Hussein y toda la disolución de las fuerzas armadas iraquíes ¿por qué? porque eran los que realmente tenían la información para mantener el control del país pero claro ustedes se van a reír ustedes saben que esa orden expresa dada a Estados Unidos al que era gobernador de y gobernador estadounidense en Irak cuando se le ordena de que desmiembre todo y disuelva todas las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas iraquíes de Saddam Hussein esa orden llega por un informe firmado por John Negroponte que se llama desnazificación desnazificación fue todo el aparato creado por Estados Unidos los países aliados después de la segunda guerra mundial cuando llegan a Berlín que derrotan a Hitler se provoca una desnazificación es decir la disolución de todas las fuerzas armadas alemanas y todo el aparato de seguridad de las Gestapo y las SS ese mismo informe es casi copiado por John Negroponte la gente de John Negroponte para disolver las fuerzas armadas iraquíes y el aparato de seguridad yo creo que ese es el mayor error cometido por Estados Unidos en el caso de Irak porque aquello provocó que una gran parte del ejército iraquí altos oficiales del ejército iraquí que se ofrecieron a Estados Unidos para mantener la seguridad en el estado de Irak Estados Unidos no lo aceptó porque dijo que eran líderes de Saddam Hussein y que por lo tanto no los querían pero tampoco crearon un aparato de seguridad porque los americanos y los británicos con esa potencia que caracterizó en el caso del intermedio y una falta de visión absoluta dijeron no solamente con la primera división de marina nosotros ya podemos controlar el país y con los soldados británicos y aquello fue un error porque la cantidad de muertos que se hicieron yo estuve estuve un mes en operaciones en Bagdad y solamente en ese momento del día que yo llegué y el día que yo me fui mataron aproximadamente cayeron unos 1500 1600 soldados occidentales de potencias occidentales en Irán ahí déjenme contarles una cosa con respecto hay un artículo muy interesante publicado hace muy poco tiempo New York Times por uno de los tipos que más sabe de Oriente Medio yo creo que es un poco de esa teoría uno de sus libros de mi luta a Jerusalén es uno de los libros que leemos cualquier periodista que es destacado en Oriente Medio tiene que leerse en Iruta, Jerusalén la publicación es la misma o sea yo cuando llegué a Oriente Medio tenía bastantes conocimientos pero Juan Carlos es un uncio gran corresponsal de tu volteo del país que me dijo Eric antes de hacerme cualquier pregunta sobre esta zona léete de Viruta, Jerusalén que me leí de Viruta, Jerusalén un gran resumen de lo que sucede con el país Thomas Friedman escribe un artículo que se llama especies invasivas utiliza la IS de Estado Islámico utiliza las las iniciales hablando de las fuerzas que combaten actualmente en Irak en el Estado Islámico el artículo es muy interesante lo pueden ustedes ver si hablan inglés está publicado en inglés Friedman dice que él tiene un contacto con un alto miembro de la seguridad de aquí actualmente dice que este hombre le cuenta que a ellos le sorprende mucho que cuando los yihadistas del Estado Islámico llegan a las poblaciones que están ocupando ellos escriben estos yihadistas escriben en las casas de los cristianos la palabra Nesara es como antiguamente en el árabe antiguo definían a los cristianos pero eso no es el dato curioso el dato curioso es que los yihadistas del Estado Islámico son suníes y ellos escriben para cuando llegan a las puertas de las casas de los chiíes utilizan la palabra reafida que quiere decir aquellos que nos rechazan aquellos que quieren rechazar curiosamente es una palabra que en Irak no se conoce la palabra reafida es una palabra utilizada únicamente en Arabia Saudita por los wahabíes ¿qué quiere decir? entonces Friedman hace un análisis diciendo que realmente el origen y el apoyo principal de los yihadistas que están combatiendo en el Estado Islámico es Arabia Saudita el artículo es absolutamente magnífico es esclarecedor para entender o por lo menos nosotros como expertos entender un poco lo que las fuentes de financiación de este supuesto Estado islámico ¿de dónde procede? curiosamente el artículo es colgado por el New York Times en el link en Twitter y misteriosamente a los 25 minutos el artículo desaparece porque Twitter lo veta veta el artículo lo que pasa que claro sabéis cómo funcionan las redes sociales inmediatamente cuando el artículo supuestamente ha desaparecido comienzan las redes sociales a pasarnos el link entre nosotros para decir oye leete este artículo que has escrito ¿por qué? porque claro realmente lo que te viene a decir es que las fuentes de financiación principalmente del Estado islámico por lo menos en su origen procedían de Arabia Saudita la mayor efectivamente Luis tiene razón un bloque importante digamos de los combatientes muchos vienen de Europa también lo que dicen incluso de Chile pero claro el principal bloque el principal núcleo procede de los países del Golfo Pérsico y muchos de ellos principalmente de Arabia Saudita porque son guajabines claro el problema que tiene Estados Unidos es un problema diplomático que lo ha tenido siempre con Arabia Saudita esa ambigüedad diplomática que tiene con Arabia Saudita ya lo tuvo durante la guerra del Golfo lo tuvo durante la invasión de Irak curiosamente ahora vemos que mientras por un lado fuentes de financiación de Arabia Saudita están financiando el Estado Islámico por el otro lado Arabia Saudita es uno de los principales países que preconiza de que hay que crear una coalición de países árabes para combatir el islamismo eso es bueno un poco la ambigüedad con la que se maneja Occidente yo más que Occidente centraría el tema en Washington y Londres con respecto a Oriente Medio que son los principales protagonistas por el lado izquierdo y por el lado derecho está Oriente Medio en el centro está algo creo que se llama Unión Europea que tiene poco que decir porque no se entera de lo que va la baila y luego una organización que creo que está en Nueva York creo que se llama ONU o algo así que tampoco tiene un carajo que decir porque tampoco sabe absolutamente nada de lo que ocurre yo recuerdo por ejemplo el mayor ejemplo para terminar el mayor ejemplo fue cuando se anunció que había miles y miles de muertos en matanzas de cristianos y la foto siguiente era el señor Ban Ki-moon de coreano que creo que es secretario general de la ONU andando en bicicleta en Costa Rica ¿no? pues eso te dice mucho de cómo es la organización y el tema yo luego el resto es que tengo anotaciones porque tengo personal de su hijo ¿no? que puedo cambiar Erick María ¿no? Muchas gracias un agradecimiento especial por estar aquí como hábito del director y consumidor de la negra solamente la tuya y además en una institución como Dagueres y merecidamente con la mayor distinción en una mesa en la que es muy legual y así porque los personales están tremendamente vinculados y todos han sido también condecorados por la institución pero bueno pues es fantástico estar aquí y ahora meten un poco de la situación en un cierto entorno hace unos meses hablando de director general a Barcelona en una jornada de novela novela negra después me tocó un poco preparar de aportaciones tiene la novela negra para nosotros la cultura bueno porque digamos que hay dos cosas que son muy muy importantes la primera como la novela policial de la negra cada vez con un mayor grado de acierto traslada a los ciudadanos cómo se trabaja en organizaciones policiales eso es muy importante se llama cultura de seguridad necesitamos trabajar muchísimo pero por otro lado también creo que la novela negra ampliada sobre escrito seccionaje entonces estas áreas son una fuente de información para analistas deben ser una cuenta adicional de la que debemos leer y aprender y pensar en determinadas cuestiones puedo poner algunos ejemplos a nivel de cómo se traslada ese trabajo evidentemente como define Lorenzo en el trabajo de nuestros dos protagonistas guardias civiles pues es muy muy acertado tenemos también a mí me gusta particularmente bastante John Verdon que en algunos pasajes describe perfectamente lo que es una sesión formativa en una academia policial o cómo afectan los sesgos cognitivos a un análisis que es un tema de especialidad de Luis de la Corte pero en cuanto a imaginación tenemos multitud de ejemplos desde novelas del año 47 que ya hablaban de aviones que se estrellaban contra Nueva York a un libro en español periodista piloto que tiene un libro está descatalogado para aparecer en Amazon de cómo usar los aviones como armas de ataque el informe de la comisión de investigación del 11S es una magnífica obra un magnífico análisis tiene un capítulo entero dedicado a la imaginación y Clark también asesor americano el estar en frente al yihadismo viene a decir que su preocupación que la tenía por ataques con aviones o seguridad aérea venía más de leer las novelas de Tom Clancy que de los informes que pasaban por su mes a su despacho por dato bueno pues creo que no es nada ajeno a lo que aquí en esta semana se habla a lo que de verdad luego podemos hacer hacemos y nos interesa además conocer y en estas líneas ligado a este fenómeno yihadista pues también hay muchísimas líneas de posibles incluso futuros libros con miembros de la guardia civil también por supuesto o lo que puede ser este mundo digital este futuro digital al que ahora nos enfrentamos lleno de nuevas y diferentes amenazas en los que la policía o los cuerpos policiales no podemos ser el único actor tienen que ser más cada vez más la sociedad civil los ciudadanos las asociaciones las minorías las comunidades pero que debemos también ir configurándolo y con la novela también podría ser una vía aconsejo leer el último libro del presidente de Google y de Jared Cohen presidente o director de Google Ideas y asesor en seguridad nacional el asesor de Hillary Clinton en el que nos plantean un futuro general en el que el 90 y algo por ciento de las cuestiones que aparecen están directamente ligadas a cuestiones de seguridad entre ellas esta vinculación mucho más cada vez mayor un mundo más difuso donde el crimen organizado y fenómenos como el de Jared incluyen y a veces va a costar hasta poner etiquetas o va a haber que inventarse nuevas etiquetas para estos fenómenos en cuanto a un poco a futuro bueno comenzar un poco con unas 4 o 5 o 6 líneas que a lo mejor ya se han apuntado de cosas que cada vez que hacemos un análisis del futuro nos van apareciendo y estamos medianamente convencidos que van a hacer cada día vamos a tener más conflictos que podemos llamar pequeños conflictos también lo llamamos maluos o low intensity conflictos conflictos de bajo nivel bueno a veces llaman hasta así al narco en México un fenómeno que ha costado más entre 40.000 y 85.000 víctimas según las cuentas que hagamos bueno hablar de bajo nivel es un poco curioso pero esos conflictos que a ver vamos a tener más y eso ya genera muchos efectos y además también lo que estamos viendo es que ante los conflictos terminaban estamos acostumbrados con un conflicto había un tratado o se formaba una pipa de la paz pues ahora no los conflictos no acaban y se perpetúan y por mucho que queramos pensar en perspectiva pues tenemos que irnos a 1916 y a años continuamente por lo tanto también cuando hablamos de perspectiva no podemos ser ajenos a que la perspectiva necesita una base también del pasado y es muy complicado para cuando quieres formar y tener gente que trabaja en perspectiva porque necesitas analistas que se salgan de la visión del tiempo como algo lineal el tiempo no es lineal lo vemos y lo percibimos así pero no es lineal el pasado está afectando a todo el presente configura cada cosa que digamos que está configurando y cambiando el futuro en ese momento en segundo lugar todos estos conflictos nos han puesto de manifiesto las necesidades y limitaciones que tiene el análisis de inteligencia pues analistas de inteligencia no son ni James Bond ni cosas de este tipo son personas que intentan pensar y analizar gestionar información no tienen ningún mito ni ninguna historia pero tienen muchas limitaciones y al final pues se habla de que algo puede suceder con una determinada probabilidad esto ha puesto de manifiesto todas estas limitaciones que tiene el análisis de inteligencia cuando luego además esos análisis de inteligencia van a gente que no brilla especialmente por ser inteligente algún ejemplo Erick bueno pues claro estamos diciendo ahora mismo lo vemos todos los días estamos llamando inteligente a nuestros tratos a los móviles a las ciudades prendas de vestir inteligentes pero las personas creo que lo de inteligencia es la cualidad de las personas yo sé que muchos lo más inteligente que tienen es un móvil pero bueno va a tener un poquito de cuidado la necesidad de tener hacer mejores análisis que el estratégico que se va a hacer muy bien el ejército claro los que más mejor lo saben hacer en España y en otros sitios tenemos muchísimo que aprender el conocimiento sociocultural yo soy un analista de salón me gustaría tener también la oportunidad de viajar como Erick y ver porque es importantísimo conocer las costumbres los lugares los sitios es muy difícil hacer un análisis de Mali si no ha pasado por allí alumnos también en la autónoma le decimos mira al menos un vídeo para ver cómo está un booktube cómo son las calles cómo la gente qué ennias hay qué bueno pues ahí tenemos mucho reciclismo y esto tiene que ver con todo los fallos que se están produciendo cortoplacismo ahí entra la perspectiva no vemos más allá somos tan ciegos de no ver las consecuencias que una cosa tiene no vemos las consecuencias de una intervención en Irak aunque sea basada en fallos de inteligencia o mentiras no vemos las consecuencias que tiene una intervención en Libia si luego no intentamos ahí hacer otro tipo de cosas exactamente previsible cuando se toma la decisión y luego la gestión y las políticas a golpe de actualidad ahora solamente nos importan los 40 fighters los combatientes es lo que parece que es el fenómeno bueno hay muchas cosas ahí el ISIS bueno ya de caída que pasa con la de caída todavía está por ahí puede estar muy a gusto ahora mismo o sentirse muy cómodo cuando el foco está en otro lugar bueno liderados en el mundo no hemos hablado organizaciones internacionales que dicen un poco ineficientes ¿no? por ser diplomático pero que no podemos decir que vamos a ir a Mali que vamos a ir que vamos a ir y pasar seis meses claro y la gente allí pues estarían ya diciendo que habían en Magreb y todo este conjunto de grupitos que había allí diciendo pero coño vais a venir ya o no que ya estamos esperando ¿no? que nos lo estéis anunciando ¿y qué pasa? bueno pues creo que así no se puede si lo echamos contra algunas amenazas que son asimétricas son difusas tenemos que adoptar también políticas un poco más asimétricas también no podemos ir no podemos usar burocracia contra algo que no tiene esa forma ¿no? y ahí entran muchas cosas muy interesantes de los libros de Nicolás Taleb de Antifragil que es uno de los últimos o en esas líneas este video en el mundo ¿quién manda? ¿hacia dónde vamos? estamos en un mundo sin dirección hay muchas novelas y libros sobre esto parece muy interesante también las teorías de Ian Bremer por ejemplo que dicen un G0 en lugar de un G8 un G20 ha ampliado un G0 ¿quién manda en el mundo? ¿es bueno o mala esta política de Obama que se llama Living from behind yo no puedo salvar aquí a todo el mundo ahí estáis los que estéis de cerca que os apañáis oye Francia ve tú o lo regolfo y vosotros yo ya estoy un poquito también cansado tengo que cuidar mi negocio interno mi economía ese enfrentamiento que no es un tema de civilizaciones con perdón sin absoluta estupidez plantear este tipo de cosas de civilizaciones creo que hay es un problema entre chivis y sumin y ahí ya veremos cómo ven Irak ahora mismo es una pieza más de eso con muchas otras cosas es una pieza más que está en Siria que está en Líbano que está en Bahrein desde hace 3 o 4 años en evolución pero va quedando ahí parado que está en Yemen ahora mismo estas últimas semanas también lo que vemos en otra línea es que toda esta situación conflictos y falta de un sistema de una comunidad internacional pero cuando decimos comunidad internacional ya tenemos que pensar internacional la letro comunidad que es una comunidad en los temas internacionales aquí no hay amigos hay confluencia de intereses para determinadas cosas ahora vemos a Arabia con Estados Unidos y con Irán por ejemplo ahí no hay amistades eternas ni amores para siempre entonces fragilidad de Estados muchos Estados frágiles o fallidos directamente como Libia que lo tenemos muy cerca que van a ser santuarios o son ya santuarios para este tipo de grupos es muy difícil entender que alguien te señale que Libia no es un estado fallido cuando tienes fotos en Twitter de milicias bañándose en consulados y embajadas en las asesinas o el aeropuerto en la capital está bajo disputa de dos milicias diferentes apoyadas cada una por estados internacionales en un momento en el que ya no solamente bombardea Estados Unidos sino que parece que hasta los Emiratos Árabes Unidos van a otro país a bombardear no solamente no en el marco de una alianza sino en Libia bueno pues esa fragilidad también es otra de las líneas que están ahí de pasado y luego pues en cuenta modus forma de actuar que lo más llamativo es lo que nos trae ahora un poco mayor preocupación aparte también una preocupación agrandada por la gestión que nosotros quizá no hacemos adecuadamente pero los medios de comunicación también estoy harto ya de ver en telediarios que habrán con el puñetero mono naranja y un cuchillo en el cuello de alguien basta con decir se ha asesinado han asesinado a esta persona y hasta sacemos las imágenes cooperando haciendo las funciones que esta persona estuviera haciendo en ese sitio ahí deberíamos necesitamos un compromiso social pero claro aquí es muy difícil aquí creo que en cualquier otra parte del mundo no llegará a este tipo de compromisos basados en ética pero hoy tenemos ahí un modus operandi cambiante un efecto copycat que bueno estamos un poco ahí viendo esta semana Canadá el mes pasado hubo varios incidentes en australia y hace un año pues tuvimos londres y parís no me voy a meter más en esa línea ahí está que sucede unos sistemas que funcionan por franquicias tú te pones una banderita del estado islámico y así lo de estado islámico y además con la diferencia con al-qaeda porque al-qaeda si algún grupo le juraba y de lluvia eterna era al-qaeda quien luego admitía y aprobaba que ese grupo formara parte de su franquicia una franquicia económica yo te dejo mi marca que es muy buena pero tienes que cumplir unos objetivos evidentemente casi ninguno de esos grupos han logrado cumplir los objetivos que al-qaeda quería de una yihad global casi ninguno y en general casi todos son conflictos muy locales muy zonales y así unas líneas en cuanto al trenao concreto más de migrar bueno pues tenemos el isi simplemente voy a apuntar qué va a pasar atacarán no atacarán Bagdad hasta hace poco era un objetivo muy interesante porque estaban muy geolocalizados entonces al nivel de una intervención se podía hacer algo duro ahora ya cada vez van siendo más difusos y van apareciendo distintos grupos en otros países que juran también esa lealtad o sea que pasa también al sistema franquicia tenemos el Golfo en una situación en el mundo es unismo el Golfo tiene una situación también de cierta fractura uniratos árabes unidos con Egipto una línea quizá mucho más más dura básicamente son los que han actuado en Lidia contra un avance yihadista y por otro tenemos a Turquía o Catar más próximos y como decir entre comillas a hermanos musulmanes o a un islam político o esta línea muchos creíamos en una oportunidad en los hermanos musulmanes en Egipto suena extraño suena como una locura el otro día en Pueranel también de defensa lo decía por muchos creíamos que era una oportunidad pero evidentemente las cosas fallan esa proverbial paciencia que ellos antes habían tenido para llegar al poder esa paciencia la pierden cuando llegan al poder y evidentemente no eran conscientes de que estaban ahí porque quien manda es otro es un ejército y que si me tocas pues yo te voy a dar pero vamos te van a caer por todos lados entonces bueno pues ahí también un tema y bueno el Golfo puede ser un cisne negro futuro también hablamos de China hablamos de vamos a ver toda la zona evidentemente afectada bueno Jordania Líbano en Irak que está haciendo el gobierno de Irak ese gobierno de inclusión que ahora se ha intentado crear podemos llegar a un fraccionamiento de Irak en tres partes kurdo norte suní medio y sí sur es algo que aparece en algunos análisis por ahí de perspectiva que tiene una probabilidad no a lo mejor muy alta que vamos a hacer con esta intervención internacional que va a pasar entre el aire y con aviones no se va a acabar esto si hemos estado 10-12 años sobre suelo y no hemos acabado qué utilidad va a tener esto probar nuevas armas quizás pero no lo sé si no metemos este tipo de cosas se solucionan no con armas y no desde un punto de vista tampoco policial hay que ser políticos mucho más integrales y a nivel de inteligencia se soluciona con inteligencia humana que es lo que falta mucho por el suelo no con las tecnologías las tecnologías no descubrieron a Milnade fue el trabajo de mucha gente pensando solamente pensando en despachos y oficinas y luego pues viendo de qué maneras creativas podían ver todas las alternativas posibles para tomar la decisión lo dice muy bien lo escriben muy bien Peter Bergen en un libro de Mamán de la casa de Milnade y luego pues el último tema y el último punto ya serían un poco los kurdos ahí tenemos otra cuestión curiosa pueden declarar una independencia posiblemente en cualquier momento del Kurdistán o los kurdos de Irak aunque ya tuviesen una independencia casi de facto pero bueno han cogido más zonas controlan más temas económicos petróleo han entrado han llegado al circuit bueno pues qué puede pasar por ahí y bueno yo creo que es un momento para parar y iniciar el debate bueno habéis puesto muchísimas cuestiones encima de la mesa pero yo quería quizá subrayar una o bueno digamos recordar una y subrayar especialmente otra lo habéis dicho todos en la situación actual hay un punto de partida de los errores cometidos por Estados Unidos como potencia administradora de Irak durante 10 años de distintos signos además lo que los habéis enumerado todos tanto el análisis absolutamente simplista de la operación de reconstrucción Estados Unidos tenía un plan magnífico para romper el país lo rompió en mes y medio pero no tenía ningún plan para reconstruirlo y eso lo evidencia en las propias memorias de Bush el párrafo que dedica a la reconstrucción de Irak es de 14 líneas y lo que hizo básicamente fue agarrar a un general que había estado en la guerra del Golfo en la primera en la que hablaba Erick en un territorio marginal de Irak y dice bueno como usted está en Irak le ponemos una oficina de tres y que reconstruya él el país yo hace poco hablé con el primer oficial de la Guardia Civil que fue allí que coincidió con esa primera administración provisional antes de que llegara Paul Bremer que también fue una calamidad y dice bueno Paul Bremer casi era bueno comparado con aquellos con los indocumentados que aterrizaron sobre el terreno para tratar de organizar el país es evidente que ahí los errores han sido muchos y es evidente que también la salida voluntarista ingenua como habéis dicho de Obama pues ha dejado todo el camino allanado yo en Irak no he tenido ocasión de estar pero si he estado por ejemplo en Afganistán como tú también has estado te das cuenta que allí si desaparece la OTAN aquello retrocede bueno está en la media pero vamos con algunas pasarelas hacia el siglo XXI si se va la OTAN las pasarelas vuelan en pedazos y se quedan otra vez recluidos al 100% en la edad media no hay posibilidad de que eso se mantenga por sí mismo un espectáculo que andaba en Afganistán con los dos presidentes y bueno yo además estuve en Irak poco después de que llegaron los presidentes y me contaban cosas tan alucinantes como que bueno hubo unas elecciones y se disputaba quién había ganado la elección y uno de los candidatos fue a dar un mitin a Irak entonces fue en un avión de línea un avión regular que aterrizaba más al lado de la base donde están los españoles y en ese avión viajaba el presidente con su guardaespalda su guardaespalda eran 100 tíos armados con Kalashnikov en el avión un avión de línea es decir tú en algún instante montas en un avión de línea y se montan 100 tíos armados con Kalashnikov este es el nivel bueno eso es evidente pero me interesa más para plantear la siguiente cuestión otra cosa también habéis dicho que es que nos olvidamos de la otra dimensión de la dimensión puramente árabe del conflicto de la dimensión que además a mí me gustaría batizar un poco sobre lo que habéis dicho y pedir que profundicemos un poco más es verdad que de entrada tenemos una lucha sectaria entre chiíes y suníes el que quiera ver por ejemplo cómo se utiliza la palabra esta saudí para referirse a los chiíes pues puede ver los vídeos del Estado Islámico nuevamente donde van cazando chiíes a los que llaman con esta palabra despectiva prácticamente como si fueran no sé como si fueran subhumanos subhumanos realmente la palabra es una palabra exactamente igual que les utilizaban los nazis para referirse a los judíos y claro es muy paradójico porque tú ves a la persona a la que estás llamando perro, rata o primate y es exactamente igual que a la que se lo está llamando porque no hay ninguna diferencia no es más que una diferencia religiosa y es un disparate y evidentemente esa es una base del conflicto que además en un país tan quebrado o tan dividido entre suníes y chiíes con un predominio de chiíes demográfico pero desplazado hacia el sur y con un dominio tradicional a través del de los suníes que se imponían la mayoría de chií pues ahí tenemos en el fondo los Balcanes o dios incubados durante décadas que ahora llega la hora de la revancha y que son muy difíciles pero hay otro detalle que también comentaba y que me gustaría plantear para también mirarnos de cara al futuro no todos los suníes son iguales y aquí estamos hablando porque todavía tenemos una división de todos los suníes y la división que tenemos es efectivamente la que tiene que ver con el wahhabismo el wahhabismo que es la corriente del islam predominante en Arabia Saudí es la corriente que inspira de hecho el propio régimen saudí y sin embargo es una corriente que muchos los musulmanes y por ejemplo tenemos más cerca los marroquíes que casi consideran como una herejía yo he hablado con los musulmanes marroquíes y los wahhabíes para ellos son como bueno al cambio como puede ser para un católico estos reverendos locos que hacen de repente organizan suicidios colectivos más o menos te hablan así y estamos hablando de suníes y la importancia del wahhabismo es evidente y además yo creo que también tenemos que llamar la atención porque el wahhabismo es tan importante porque el wahhabismo hay un libro que es muy interesante para ver la dimensión originaria del wahhabismo que es un libro que escribió que dictó un ciudadano de Tánger y que transcribió un granadino que es el viaje de Imbatuta del viajero tangerino del siglo XIV que atravesó todo el territorio del Islam y entre otros lugares pasó por Damasco y cuando pasó por Damasco hay una cosa de cuenta como al paso que parece no tener mayor importancia y es que estando en la mezquita porque le iban a las mezquitas a ver a los ulemas y a los hombres sabios pues estando en la mezquita de Damasco dice bueno y acaba de haber un incidente con un no sé cómo lo llaman si ulema o cual con un digamos un clérigo un líder espiritual un predicador llamado Inta y Milla un hombre de corto entendimiento y menos luces al que habían tenido que expulsar de la mezquita por los disparates que predicaban y efectivamente lo expulsaron lo expulsaron al final lo acabaron echando de Damasco hartos de él además era un tipo violento inestable de mil cosas de estas y el hombre pues tiró para abajo y llegó al fin de la prensura arábiga donde se encontró con los saudíes con los camelleros perdidos en el confín de la prensura arábiga a los que predicó con este señor es el padre espiritual del wahadismo que fue una versión marginal del islam hasta que también como consecuencia del país picot la partición de oriente medio y demás entraron los eeuu a preocuparse por el petróleo y dijeron a quien podemos poner al cuidado del petróleo y vieron a la tribuna saudíes que estaban por allí despistados y dijeron pues oye nos apoyamos pero el petróleo este lo explotamos en mi beneficio y ese es una pieza marginal del islam se convierte con la enorme financiación del petróleo en una corriente que va arrollando y que va extendiéndose a territorios por ejemplo Siria donde ordinariamente no era mi pregunta va por otro lado pero partiendo de esto por eso quería hacer esta exposición ¿qué podemos hacer? yo creo que podemos hacer o va a haber que hacer dos cosas me deben preguntaros sobre cuál es vuestra opinión respecto de qué hay que hacer en ambos campos por un lado hay que pues están haciendo y parece la conclusión de que hay que realizar intervención intervención es de la fuerza también no habría que ver si es de la fuerza o de la sociedad de José María mandando aviones televisivos o poniendo a la bota sirve para algo o no hasta qué punto podemos poner gente qué legitimidad tiene poner gente con todos los antecedentes que hay en Irak etcétera etcétera pero esa para mí es una parte de la intervención que por cierto con todos los errores cometidos a lo mejor habría que ver y esta vez se puede programar de una manera un poco mejor yo también otra experiencia que he tenido de seguridad que ha sido hablar con gente que ha trabajado con Irakíes los días fueron despedidos masivamente y tanto en el ejército como en las fuerzas de seguridad de Irakíes de Saddam había gente muy preparada había gente formada en el Reino Unido formada en Estados Unidos formada en Francia gente con la que se podía contar perfectamente gente con la que se amortizó se dilapidó y luego se montaron de emergencia una policía iraquí un cuerpo civil de defensa que eran absolutamente precarios que es lo que ahora se está enfrentando evolucionado al ejército islámico y que en cuanto el ejército islámico aprieta un poco y pasa un par de vídeos tiran las armas y le dejan los carros de combate el ejército islámico tiene carros de combate que con carros capturados a esas fuerzas iraquíes y bueno se desmanteló todo eso y se plantearon unas fuerzas tan inestables que sucede esto pero que estando los españoles allí y esto es algo que también se desconoce porque aquello se construyó muy mal los españoles administraban dos provincias y hubo un día una mañana que toda la policía iraquí de una provincia desertó abandonó las comisarías en un día simplemente porque hubo un movimiento bueno ¿cómo podemos hacer si es que se va a hacer una acción para no hacer este tipo de disputas y para no generar este tipo de desastres que además es armar de enemigos al final todos esos materiales en los vídeos del Estado Islámico se ve como enseñan los hampis americanos los operadores americanos que envía el contribuyente americano el dinero que se ha gastado todo esto para los contribuyentes con el turbante y con la bandera negra clavada ¿qué se puede hacer? también teniendo en cuenta que el ejército islámico creo que tampoco se le está analizando yo también me he fijado en los vídeos el ejército islámico hace operaciones militares porque la táctica de infantería es impecable impecable tienen buenas cosas no son un ataque desacapados tú ves como fijan un objetivo lo rodean lo envuelven y van callitos de otro es decir que esto no es una broma eso por un lado pero me gustaría también plantear la otra cuestión es decir aparte de mandar gente armada aparte de neutralizar por la puerta todo esto ¿qué vamos a hacer de una puñetera vez para ya que intervenimos por lo tanto vamos a mover el dibujo intentar moverlo alguna vez que la intervención de occidente sirva para potenciar los elementos que hay en el islam que son menos agresivos y que son de progreso y que existen y que han existido siempre de hecho poco antes del hundimiento del imperio otomano había elementos preliminares de ilustración en la cultura islámica que precisamente la intervención del occidente enseñoreándose dentro del territorio pues abortó porque cuando alguien intentaba proponer una idea ilustrada podía haber una respuesta de acuerdo con los invasores que están soteando ¿qué vamos a hacer en términos de inteligencia no de disparos para favorecer esas fuerzas de progreso que hay dentro de la propia cultura islámica y para si no somos capaces de reducirlas por lo menos con tener expansión hasta ahora imparable de las versiones más medievales y más inhumanas y más atroces yo creo que me parece que la pregunta es la gran cuestión en que nunca hemos preguntado bueno estoy planteando diferentes diferentes cuestiones ¿no? una de ellas es el tema de cómo se puede evitar lo que está sucediendo yo creo que ya es imposible esto es como una gangrena que ya no se ha gangrenado todo el cuerpo a ver cómo le quito la gangrena cómo quito la metástasis ya es muy complicado porque el paciente en este momento irá en este momento que ya debe estar estupado ya es ya de morir ¿no? yo no creo que haya que preguntar el error yo es que creo que no es que hay que preguntar a los líderes políticos occidentales qué se puede hacer para evitar el tema de situaciones como Irak o situaciones que se están viviendo en Siria yo creo que hay que preguntar a los líderes políticos árabes qué van a hacer porque claro el problema de los líderes políticos árabes es que no hay líderes políticos árabes el problema es que hay grandes empresarios que manejan petróleo que son grandes presidentes de corporaciones petrolíferas como Arabia Saudita una compañía que se llama Arabia Saudí Emiratos Árabes etcétera etcétera que claro están más preocupados del comercio petrolífero que de realmente de la situación política que se está viviendo en la zona yo te recuerdo que el señor Barack Obama y todos los países occidentales nos movilizamos rápidamente creo que España manda 300 soldados ¿por qué? pues simplemente cuando un buen día nos despertamos y descubrimos que es que las fuerzas yihadistas del Estado Islámico están llegando a la zona del Kurdistán pero claro la gente dirá ¿y cuál es el problema de Kurdistán? pues muy sencillo es que Kurdistán tiene unos grandes pozos petrolíferos unas grandes bolsas de crudo en la zona de Kirkuk y Suleimanía entonces claro tú dices bueno es que son cinco zaparrastrosos con armamento con kalásnico claro pero el problema es que si llegan a esos pozos petrolíferos hay muchos países que comprarían ese crudo entre ellos seguro que muchos países como Irán comprarían ese crudo por debajo y pagarían muy buen dinero eso daría una inyección económica brutal a un Estado a un grupo terrorista porque para mí es un grupo terrorista a lo bestia pero es un grupo terrorista luego el tema cuando tú dices bueno es increíble porque claro tienen una estructura militar tú ves que hacen operaciones militares claro es que sus líderes son ex militares de Saddam Hussein son gente que han participado en guerras desde la guerra de Irán o Iraquí y tienen experiencia en combate en experiencia dirigiendo divisiones blindadas han combatido contra los americanos muchos de ellos en la guerra del Golfo Pépsico donde fueron derrotados claro esa gente son los que están dirigiendo las operaciones militares del Estado Islámico es decir no tenemos que olvidarnos muchos de ellos entrenados en academias en Sandharts que es la gran academia de oficiales de Inglaterra muchos de ellos entrenados en Estados Unidos en Florida en las academias en Florida militares cuando Saddam Hussein era un tío genial y era el gran líder árabe que había que apoyar por parte de Occidente es decir yo yo tengo una una anécdota un día en Bagdad tomándome un té había un hombre ahí reparando una tetera él era un artesano que se dedicaba a reparar teteras y yo hablando con él me pongo a hablar con él porque hablaba inglés perfecto y le digo que caray que como hablas inglés también y dice bueno es que yo soy piloto de combate y yo como piloto de combate dice sí dice yo formaba parte de las puertas aéreas de Saddam Hussein lo único que me prohibieron los estadounidenses me prohibieron mantener participar en el ejército dice y ahora mi gran fuente de mi gran fuente de ingresos es reparar teteras y entonces claro él me explicaba cuando ustedes dirán bueno y esta anécdota pues es muy sencillo eso es lo que ha pasado realmente en Irak porque esa gente la gente más o menos honrada se ha dedicado a reparar teteras pero hay otra gente muy preparada militarmente que han dicho caray pues porque no voy a seguir combatiendo que es mi trabajo ya que los americanos no me dejan participar en el ejército y se han convertido en líderes militares del estado islámico eso es la situación que se vive ahora en realidad solucionar el problema yo creo que no hay forma de solucionar el problema porque efectivamente una invasión se ha demostrado que no es factible ahí está que han salido apaleados los americanos los británicos todos los que han salido apaleados que han pisado Irak una operación aéreas tampoco resulta si tú no viene apoyado después por operaciones en el suelo y principalmente porque está haciendo más daño las campañas de publicidad que está haciendo el estado islámico cuando los americanos lanzan esas cargas con armamento esos palés gigantescos llenos de armamento muy moderno para ayudar a los combatientes y les cae a las líneas del estado islámico que luego hacen esos vídeos de promoción diciendo gracias a la comunidad americana y a las personas que pagan los ciudadanos americanos que nos están pagando gracias a Dios estos armamentos bueno Lorenzo es que has hecho un montón de apuntes y cada uno daría para mucha tela yo quisiera destacar de lo que has dicho cuando yo he hecho referencia a las simplificaciones que se hacen sobre Irak y la importancia de las características del propio país me he quedado corto porque había muchos más detalles que quería dar pero claro no había tiempo para ello tú has señalado que en el ámbito suní en el ámbito suní hay divisiones y que el wahabismo es la consecuencia o sea es la causa de esas divisiones es una de las causas de división en el mundo suní pero no la única en el año lo que tenemos allí es es que claro desde un punto de vista europeo nos cuesta nos cuesta mucho y las experiencias en Afganistán y en Irak y en Libia etcétera nos están abriendo un poco ojos a aspectos de la realidad política y social de otros países más o menos remotos que para nosotros son impensables porque nos parecen medievales las divisiones son infinitas porque es que tienes que hay divisiones con criterios de no solo chiís y sunís sino dentro del sunísmo confesiones religiosas versiones del islam suní más radicales menos radicales radicales nacionalistas radicales globales divisiones por tribus por clanes y tribus divisiones por zonas de influencia zonas diferencias entre abismales nosotros no nos las podemos representar entre lo que es un ciudadano iraquí que vive en el campo y vive en la ciudad las distancias entre el mundo urbano y el mundo rural es una cosa que a nosotros nos cuesta mucho imaginar diferencias en función de la posición socioeconómica que evidentemente no es la misma en unas u otras zonas de un país donde en algunas partes está minado de pozos de petróleo y en otras es puro desierto que hay ahora y el que había hasta hace unos meses el estado islámico es solo una pequeña porción hay resistencia laica hay una iniciativa de llegar hasta Bagdad que no es del estado islámico los primeros que llevaron a cabo esa iniciativa fueron un conjunto de grupos suníes que en los últimos años se han ido radicalizando a consecuencia de la política aplicada por al-Maliki en respecto a la población suní en general en ciertas zonas en particular y sobre todo a partir de la salida de las tropas americanas donde desarrollando dinámicas de protesta muy parecidas a las que se dieron y se han dado en otros países árabes lo que hubo como también ocurrió en otros países árabes fue una represión tremenda lo cual generó la evolución de un movimiento de protesta a un movimiento de insurgencia violenta con mucho poder también con elementos del VAR del antiguo partido del antiguo único partido liderado por Saddam Hussein y por elementos del ejército y en el bando chií en el ámbito chií también hay muchas divisiones hay milicias que son puramente proxys como dicen los americanos intermediarios de Irán hay otros que son más nacionalistas iraquíes hay un chismo más o menos moderado que tienen como referente a Blan Ayatollah y Sistani pero hay otras milicias brutales que operan y actúan con plena autonomía es decir es un auténtico mosaico insisto eso no lo hemos presentado no lo hemos presentado entonces y que no solo somos nosotros ni principalmente los que lo adjudicamos claro si ante ese panorama más el asunto de la situación regional te planteas qué podemos hacer de entrada yo entiendo que tenemos que plantearnos esto pero tenemos que ser muy conscientes que cuando nos hacemos esta pregunta estamos pecando de una arrogancia tremenda a los occidentales se nos critica y a los más a Estados Unidos y al Reino Unido se nos critica por arrobantes y avariciosos bueno déjenme decirles yo lo siento no soy nada antimericano como no soy nada antisemita ni soy tampoco antiárabe pero las cuestiones son como son ni la codicia ni la arrogancia es patrimonio de Occidente y hay un aspecto de la arrogancia occidental que se traduce en estas ingenuidades a las que me referí antes y la última ingenuidad es plantearse la pregunta entre nosotros qué podemos hacer que es una pregunta que si no se analiza bien yo sé que Lorenzo no piensa así pero es que es fácil llevar salir de esa pregunta a dar por hecho dar por buena la premisa de que lo que se haga en Irak va a ser solo consecuencia de lo que nosotros decidamos no, no, no podemos influir antes se preguntaba a José María cuando repasaba la situación del mundo reproduciendo una frase que por cierto es de Ortega está en la Revolución de las Más en el título de un capítulo ¿quién manda en el mundo? no hay un acto único desde hace mucho tiempo y las situaciones que nosotros podemos influir pero el resultado depende de intereses y de acciones y decisiones que no no son controlables solo por Occidente hombre desde luego el asunto de los proyectos de reconstrucción es importante es importante tener en cuenta que la solución solo va a ser política lo cual no quiere decir que la intervención militar no sea no sea necesaria en situaciones de urgencia es necesaria lo fue necesario en Mali fue no era necesaria en Libia era lo fue necesario en Mali y es necesaria aquí porque entre otras cosas lo que ocurrió recordemos que cuando cuando el susto nos llevamos el susto viendo los estrellarios es cuando resulta que el Estado Islámico y no solo el Estado Islámico ni solo fundamentalmente el Estado Islámico entra en Mosul una de las ciudades más grandes del país arranpla con todo lo hace porque el ejército de aquí sale pitando no quieren son mayoritariamente chiguis no quieren enfrentarse a los sunnis en una población que es fundamentalmente sunni salen pitando es decir es la manifestación más evidente de que el ejército allí no puede y como no puede hay que asistirlo y de ahí viene la intervención militar y ahora para no solo criticar a Obama yo creo que Obama tiene razón en un aspecto de su estrategia que por cierto lo explicaba también muy bien en una entrevista que dice Thomas Hidman hace meses esta idea del bueno el líder from behind lo que hay desde atrás o desde lejos etcétera tiene un hay un elemento de aprendizaje ahí que se ha incorporado respecto a los fracasos anteriores poner tropas occidentales sobre el terreno es darle a la narrativa yihadista una fuerza tremenda como si la dijimos en lo que se tiene que escenificar en Irak es que los primeros que no quieren al estado islámico y un proceso de revolución permanente y de lucha sectaria a mil a mil con mil grupos son los propios es el propio mundo árabe y aquí es donde por ejemplo la liga árabe falla y falla porque los intereses no tienen intereses si criticamos a la unión europea y yo soy el primero que lo he hecho porque no se ponen de acuerdo si lo trasladamos ya al asunto de la liga árabe ya es el mejor y han estado haciendo juegos de guerra igual que los que se reprochan a Estados Unidos han estado haciendo juegos de guerra igual están entrando yihadistas en Siria y en Irak gracias a los turcos desde hace bastante tiempo y desde que Estados Unidos con Obama en la presidencia está tratando de cambiar su política respecto a Irán que es un problema muy gordo y que si no se resuelve puede generarse un conflicto aún más gordo que este con una intervención israelí para evitarla nuclearmente cuando se inicia esta política gracias a que Estados Unidos ve cerca la independencia energética Arabia Saudí empieza a verle las orejas al lobo empieza a darse cuenta que Estados Unidos puede dejar de ser un gran hermano y el apoyo para todo y entonces ¿qué hace? apoyar a la resistencia en Irak laica y radical sin distinción de muchas maneras y de repente se dan cuenta que ese juego ese gran juego al que se refería Kipling en realidad están haciendo de apretices de todo claro el maleficio es alemán y ahora no saben eso entonces otra vez de ahí las alianzas raras no permanentes que hay esa es la complicación de la faja por tanto la pregunta que podemos hacer es está bien planteada pero el referente no tiene que ser solo los países occidentales la pregunta no era tanto cómo lo podemos resolver que desde luego lo podemos resolver sino qué podemos hacer que no empeore las cosas qué podemos hacer que pueda yo creo que de momento no tener tropas sobre el terreno es más prudente que lo contrario no digo que no la situación no pueda empeorar hasta que haya hasta que sea necesario ponerlas pero de momento buscar una alternativa en la que las fuerzas militares que operen sobre el terreno no sean occidentales creo que es una es una medida más una orientación más inteligente que la contra si no eso de hecho es una técnica que se utilizó bastante en Irak o en la autoridad o en los españoles lo comentaban de no ir en cabeza a tropas españolas y siempre de aquí en España estar atrás la imagen del europeo del occidental hollando el territorio es un elemento propagandístico peligroso para ellos José María un poco que ya está casi todo dicho pero un poco lo que ha dicho me pasa perfectamente en lo que es prospectiva que no es adivinar ni es predecir es estudiar el futuro para crearlo desde ahora o sea implica acción implica estrategia estudiar el futuro es complicado pero hay metodologías y hay cosas que nos pueden ayudar pero como lo configuramos como diseñamos esa estrategia ¿qué podemos hacer desde un punto de vista de análisis y de inteligencia? pues yo comentaba antes hay muchas cosas que son mejorables y se han mejorado muchísimas en los últimos años pero también van un poco en la gestión del tiempo vamos a intentar alguna vez aprender algo del pasado no aprendemos nada del pasado estamos continuamente dando vueltas a lo mismo y vamos a intentar ver cómo podemos también gestionar ese futuro y tenemos elementos para hacer cosas y que no se están haciendo tenemos que evaluar mucho más las políticas y las medidas y las estrategias que se toman frente a este tipo de fenómenos ya no es un fenómeno interno o sea un fenómeno global como el jihadismo o sea el crimen organizado esa voz tan política en la que a lo mejor no nos estaremos limitando derechos a lo tonto sobrevalorando a lo mejor una amenaza que no es mayor que la caída de árboles y nos estamos limitando derechos y libertades de una forma muy muy intensa se puede medir esos efectos de estas políticas que estamos adoptando sí los efectos no solamente son ropas que mandamos soldados que fallecen daños de atentados en coste económico en coste de vida hay muchas cosas que se pueden también medir y evaluar para intentar mejorar las siguientes estrategias que hagamos yo creo que hay hay un campo muy muy interesante trabajo además con todo el mundo académico con toda la sociedad civil no solamente de un punto de vista policial si fuese fácil la solución evidentemente y yo la pudiera decir aquí ahora mismo supuestamente alguien más inteligente que yo ya lo habría adoptado supuestamente entonces es muy complicado y sería una sería utópico y sería además una hipocresía no decir que hay soluciones sencillas todas las líneas que estamos siguiendo de tendencias drivers indicadores nos llevan a un futuro con mucho más conflicto por lo tanto en ese punto de vista no podemos ser tampoco muy muy positivos y evidentemente lo que decía Luis no vamos a vencer desde el aire a un grupo a este fenómeno pero la otra alternativa es peor no podemos estar en un país diez años o doce años eso tiene un coste enorme también en todo sentido y también se tiene que medir desde muchas visiones no solamente también el coste económico de tener allá el ejército no de muchas bolitas claro entonces bueno pues ¿qué hacemos? ¿qué pensamos? ¿qué pienso yo concretamente en temas? bueno pues hay que hacer un conjunto de acciones de distintos tipos muchas tienen que ver con contra comunicación muchas tienen que ver con contra inteligencia muchas a mi forma de ver tendrán que ir con temas de operaciones especiales ¿el uso de avión de un tripulado? sí pero cuando quizá mejoremos un poco esa tecnología para que no cause ese tantismo ese nivel tan elevado de esas que llamamos víctimas colaterales que van a ser los futuros los futuros niños que van a intentar atacarnos bueno pues ese tipo de cosas y luego dar la voz es muy difícil los intentos que ha habido de un islam político van fracasando algunos se mantienen ahí un poco como Turquía y bueno ya veremos cómo va pero dar esa voz también a esos elementos del mundo musulmán que tienen otras visiones mucho más moderadas aquí en lugar a veces de entrevistarnos a nosotros pues a lo mejor sería adecuado que viniese gente de comunidades también de minorías al estar a voz de todas estas personas y dar ese ejemplo el tanto de contra comunicación es muy complicado no sé si han visto ustedes la política de contra comunicación de Estados Unidos piénsatelo antes de ir más o menos me viene a decir ya con los vídeos a lo mejor era un factor más para el extremismo que en contra otros a lo mejor sacan niños que mueren porque al final los que están muriendo son sobre todo musulmanes y es gente en esos países pues eso a lo mejor puede generar algún efecto pero has dicho una cosa antes que por cierto la quería subrayar a veces más allá de plantearnos qué podemos hacer en espacios donde no tenemos el control como obviamente habéis dicho pues plantearnos qué podemos hacer donde tenemos el control somos nuestros peores enemigos es evidente que ese mono naranja abriendo telediarios tiene solo una razón que el mono naranja da cinco veces más audiencia que esas imágenes que tú decías y ahí somos nuestros grandes enemigos por una razón de segundo orden que es la rentabilidad de una cadena de televisión que para mí es de segundo orden comparado con esto bueno nos hemos casi comido el tiempo pero quiero dejar a quienes nos escuchan la posibilidad si alguno lo desea de formular alguna pregunta cuestión comentario observación que quieran someter a la mesa nos quedan cinco o cien minutos que podemos dedicar a eso alguien quiere formular alguna cuestión ha quedado todo claro y terroríficamente claro que estuvo ¿se ha quedado claro alguno? que ahora nos lo cuente José María lo contrata José María lo contrata para sus negocios si no hay pregunta como tenemos aquí un veterano un veterano periodista yo sí quiero plantear más que una una respuesta una pregunta porque es una cuestión por la que yo tengo una cierta opinión pero no estoy seguro de la misma que tiene que ver con lo que acabas de mencionar el asunto de la que se hacen con esos vídeos desde el punto de vista informativo yo no tengo tan claro que la la acción o la rectificación a llevar a cabo sea tan sencilla como sencilla como meramente evitar emitirlos quiero decir me explico sería mejor que nadie viera eso pero lo que pasa es que en el mundo en el que hoy vivimos de las redes sociales y tal y igual ya no hay los medios de comunicación no pueden controlar lo que los ciudadanos pueden llegar a visionar y esto lo saben ellos claro entonces todavía la televisión en abierto da la imagen de normalidad y da el trasfondo la televisión en abierto pese a las redes sociales sigue teniendo mucho peso hay dos cosas primero vamos a ser realistas es decir de verdad podemos pensar en ese mejor mundo posible en el que ninguna televisión se resistiera a sacar esas imágenes siempre va a haber alguna que la saque como que siempre va a haber algún periódico sensacionalista las que lo hacen todos bueno pero digamos aunque se hiciera un pacto entre medios de comunicación para emitir una censura yo creo que hay censuras que pueden llegar a ser necesarias y creo que hay que hacer yo creo que hay que aplicar una censura parcial pero hay una cuestión tan importante como a discutir como el tema de las de las decidir si se emiten o no sus imágenes bien cuando sabemos que las imágenes se van a emitir aunque no lo hagan los grandes medios de comunicación no lo haga uno solo y que se van a difundir como se difunden como virus realmente como se dice hoy a través de las de las de las redes sociales etcétera hay algo que los medios de comunicación digamos serios sensatos de buena voluntad si pueden hacer y es ayudar a enmarcar esa información de tal manera que la y esto ya lo digo un poco digamos información original como psicólogo llegar a enmarcar esa información de manera que generen en el receptor justo el efecto y la interpretación contraria a la que quieren generar quienes diseñan esas imágenes es decir no es ninguna tontería de sacar las imágenes del puesto no está refiriendo las constantemente las tristes estas imágenes del del decapitado al que se le pone ningún mono de guantánamo no es ninguna tontería que cuando esas imágenes se aparecen hay alguien que explique a la gente cuál es el sentido particular por el que se le ha puesto ese mono y qué qué efecto se está intentando inducir para prevenirlo en último eso es un ejemplo concreto que también entiendo que es discutible pero en términos generales hay que enmarcar la información que se digiere para que el efecto sea el menos perjudicial o incluso el más favorable en el sentido de deslegitimar a quien hace posible esas imágenes y las transmite en primera instancia pero insisto yo tampoco lo tengo del todo claro porque también hay otra cuestión hay otro comentario y añadido y vuelvo al asunto de las decapitadas este es un debate que en España no se ha dado por primera vez con el tema ya se ha dado con el tema de ETA durante mucho tiempo durante mucho tiempo la época en la que ETA hizo más daño a la sociedad española y sabemos que ha hecho mucho lo que ocurría entre 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 otras cosas es que ETA dominaba la dominaba la información y el control de la información entonces por ejemplo hasta los años 90 hasta el medio de los años 90 la mayoría de la sociedad española en realidad que la mayoría de la sociedad española que no vivía en el país vasco no sabía cuál era la ínfima calidad de vida política y la falta de libertad que tenía toda la gente que vivía en el país vasco y que tenía intención de hacer expresión manifiesta de su posición no nacionalista si la gente llegó a enterarse es porque eso empezó a contarse los medios de la misma manera que mucha gente sería bueno que eso no ocurriera pero mucha gente solo se sensibiliza respecto a amenazas respecto a riesgos respecto a injusticias cuando eso aparece en los medios y ese efecto también hay que tenerlo en cuenta y gestionarlo ¿no? Bueno, primero tengo que decir que aunque me dedico hace más de lo que me dedico no he visto ningún vídeo de decapitación ninguno he visto la fotografía que sale en el periódico que es la fotografía y la imagen es lo único que he visto claro no es lo mismo los medios de comunicación del año 80 o del año 90 o del año 80 con ahora los medios de comunicación ¿por qué? si tú te metes en YouTube tú ves que los vídeos estos de decapitaciones de occidentales de periodistas de gente que está trabajando en ONG tienen un millón de visitas un millón 500 mil un millón 600 mil visitas es decir que eso ya planteemos la base que es una educación del propio ciudadano ya no tanto de los medios de comunicación porque planteamos el tema de los medios de comunicación como que tuvieran que educar a la gente cuando realmente es la propia gente la que se tiene que educar y no ver esos vídeos o no ver esa campaña de propaganda tan brutal como es un tema de un desgollamiento de una persona me da igual que sea la nacionalidad que sea como me da igual que sea es decir hubo una hubo una gran tú lo recordarás hubo un gran debate en la comisión de medios de comunicación de control de medios de comunicación en Inglaterra con aquellas famosas imágenes del tipo nigeriano degollando al soldado británico que se pasaron durante horas y horas y horas en los medios de comunicación cuando era un soldado británico es decir luego por ejemplo también jugamos mucho con la hipocresía de la sociedad lo que yo me puedo incluir absolutamente porque formo parte de la sociedad es decir yo te recuerdo en este país en este gran país en el que habitamos y pagamos impuestos que somos unos putos hipócritas déjame utilizar esta expresión para que sea más contundente es decir yo te recuerdo por ejemplo que en el año 2012 estaban matando gente en Irak en Siria perdón pero bueno a manos llenas no os podéis imaginar la cantidad de muertos que había en Siria y entonces aquí en España no había ningún problema hasta que el señor Obama dice vamos a intervenir en septiembre del 2012 vamos a lanzar ataques contra Bashar al Assad y entonces aquí misteriosamente empieza a haber manifestaciones estúpidas con cartelitos de no a la guerra ¿no a la guerra cuál? fue lo que yo me planteé ¿no a la guerra cuál? pero si llevan más de 120.000 muertos ¿cómo que no a la guerra? ah que es guerra porque va a intervenir Estados Unidos y entonces no nos preocupan los niños sirios ¿sabes? cuando los están matando desde hace un año o hace dos años es una puta hipocresía que somos unos hipócritas ¿y cuándo nos golpea? ¿cuándo reconocemos que entonces ya nos jode un poco el tema de Siria y de Irak? por ejemplo los canadienses cuando ayer un tipo se lanza mata a un soldado que está en un monumento y se mete en el parlamento a pegar tiros entonces es cuando los canadienses han dicho caray ostras que cercano tenemos esto o por ejemplo cuando nosotros tenemos los del 11M decimos caray joder es que claro los españoles y encima los españoles bueno al fin y al cabo veníamos ya un poco con callo porque tenemos el terrorismo no es una cosa no es una cosa que nos venga de nuevo es el terrorismo pero entonces decimos caray que cercano está esto de Oriente Medio o sea que también nos puede afectar a nosotros a mis vacaciones en Benidorm me puede afectar a que yo vaya el domingo a la casa de campo a tomarme mi tortilla caray pero eso sí mientras tanto no nos preocupa absolutamente nada lo que pasa en Siria e Irak es que es un poco entonces otra vez vuelvo al mismo tema es un poco la educación de la propia sociedad yo soy muy crítico por eso no tanto no pretendamos que los medios de comunicación nos eduquen porque los medios de comunicación son medios de comunicación medios de comunicación prestigiosos que te están dando la muerte de un político entubado y resulta que esa foto era falsa o por ejemplo donde los programas más vistos en este país de que estamos hablando donde los programas más vistos en este país sabemos cuál es y sabemos el canal que repite o sea que tampoco plantea yo de verdad os admiro a gente que estáis en universidades el hecho es la representación en esta sala ya no digo de la gente los estudiantes tenéis a tres a tres personas expertas tenéis a un escritor como Lorenzo Silva que no siempre podéis tener esa oportunidad preguntas nadie pregunta maravilloso porque eso quiere decir que tenéis tantos conocimientos que el año que viene nosotros cuatro nos sentaremos ahí y vosotros vendréis a dar las charlas siempre me ha sorprendido eso no regañemos al público y hagaremos un mal pero bueno a ver una pregunta estamos ya fuera de tiempo pero por favor no regañemos al público no regañemos al público que nos sentamos que nos sentamos Gracias. 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 puedo hablar de niños que están viendo vídeos en el colegio, mandados por WhatsApp con traumas absolutos, ¿no? Bueno, pues, ese tipo de cosas, esa sociedad del miedo. Si fuéramos de verdad inteligente, me invitáramos, simplemente quiero terminar con una utopía, porque me gusta terminar así, ¿no? Con el siempre de la esperanza. Y si un día creamos sociedades inteligentes, con personas inteligentes, y que además creamos una sociedad, tornemos una sociedad del miedo y de las amenazas, en una sociedad de las oportunidades, quien quiera que se suba. Muy bien, pues, sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Nosotros, con las personas mayores, con esta persona, con esta señora que han estado hablando, somos de una generación que nos enseñaron que tú no solamente tienes que leer el país, ¿sabes? Tú tienes que leer el ABC, el Mundo, La Razón, el New York Times, el Daily Telegraph, según la información que te pueda interesar, ¿no? Es decir, a leer muchos periódicos, yo leo cinco periódicos diarios. Unos tengo más tiempo, otros tengo menos tiempo, yo arranco muchas páginas porque me interesa, entonces me lo leo el domingo, pero estamos... Claro, la gente de ahora, te digo, la gente joven, yo tengo un hijo de 17, la gente joven no está acostumbrada a eso. ¿Por qué? Porque dicen que, claro, que la información es mucho más rápida a través de Twitter. Yo he llegado a escuchar eso, decir, ¿pero qué información? Pero si te da 140 carácteres, nada más. ¿Cómo la información? Entonces se basa en su información. Pero es que, claro, tú tienes que leer Twitter. Está muy bien que tú te guíes por Twitter, pero tú te guías por Twitter. Yo, por ejemplo, le pongo un ejemplo. El artículo de Friedman lo descubrí por un periodista inglés que había retuiteado el tema de Friedman. Y yo dije, ostras, qué interesante. Voy a meterme en el New York Times y me imprimí la noticia para leerla. Es decir, que tú, las redes sociales, tienes que utilizarlas como un medio más de comunicación, un medio más de información, pero no como la única, que es lo que tú dices, que es el impacto. Es decir, han matado. Pones el vídeo, que era lo que decía también él, lo que decía Luis, es decir, tú pones el impacto del vídeo de un tipo vestido de negro que está degollando a una persona vestida de naranja. Y ya está. Es lo único. Pero es que eso tiene mucho mayor análisis. ¿Sabes? Claro. Es la educación de la gente que la gente ve a Twitter, lea periódicos, le interese Oriente Medio. Por ponerte un ejemplo, se vaya a la Casa del Libro o al Corte Inglés o a la EFNAC y se compre un buen libro de un buen analista. Porque hay mucho publicado en español de grandes analistas británicos, grandes analistas españoles. Hay mucho publicado. Hay muchos informes que aunque la gente dice, no, pero es que claro, esos informes solo accedéis vosotros, que está en Guardia Civil o en universidades o tú. No, 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 no. Están en Internet. Lo que pasa es que están en centros de información. Es decir, que tú tienes que abrir el abanico de información. Que tú no te puedes guiar solo por lo que te diga el diario ABC. Por ponerte un ejemplo. O solo lo que te diga el diario ABC. Tienes que leer todos los periódicos que tú puedas. Pero es que no se hace. Bueno, es que no tenemos tiempo. Vivimos en momentos que no tenemos tiempo de nada y que hay que correr porque no hay tiempo de nada. Y por lo tanto, yo me guío por lo que dice el diario. Yo, de otra manera, fíjate, comparto y la comporto en los mismos términos la duda muy sutil que ha expresado Luis. Estoy de acuerdo en que la gente se tiene que intentar educar, pero tampoco confiemos en la madurez de toda la población. Porque además, ni todo el mundo tiene todos los recursos, ni todo el mundo ha tenido las posibilidades. Y a mí sí que me surge la duda de si no debería, no como forma de educación, sino para poner otro material encima de la mesa. En lugar del material que se hace sin más. O el material que es un informe de 40 páginas. Que realmente no nos acallamos. Y lo va a encontrar. Y lo va a leer. Para que el material no sea el material que ya está, viene precodificado. Porque los vídeos, por ejemplo, del ISIS vienen precodificados. Ya, ya, ya vienen periodizados. Pero yo, por ejemplo, la televisión creo que es un gran lenguaje bien utilizado. Y si alguien hiciera un tratamiento mínimo de ese material, de la línea que sugería Luis, pues se podría en un medio de gran difusión. Esto no va a preocuparse sobre los temas. Pero sí, no convertirse sin más en repetidor, inerte, del mensaje que viene precodificado. Y a veces, por ejemplo, los propios vídeos del ISIS son buenos para desacreditar al ISIS. Y para desacreditarlos frente, a veces, con lo buenos que son, contra su voluntad. Por ejemplo, esos vídeos en los que se ven 50 hombres aterrados, convirtiéndose al Islam y que los abrazan de una manera siniestra. Eso es para empaquetarlo un poquito y contextualizarlo un poco, como tú dices. Y a los millones y pico de los problemas que tenemos aquí, dices, oye, entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Tú quieres tener que empezar con un tío para que no te revan el desfuezo? Pero si una televisión se atreve a dar ese mensaje. Pero claro, hay que empaquetarlo un poquito, pero sería viable. Porque empaquetar a veces la gente no te va a poner nada. No, no, empaquetar es, en lugar de dejar el mensaje a Sachs, como dice el comentario, tal cual, ¿no? Pero decir, oye, yo te voy a dar el mensaje de un rostro más real. Bueno, nos hemos pasado un montón de tiempo, así que, si les parece, damos por tu comunidad de atención, muchas gracias a los ponentes y nos desplazamos para dentro de... Hay 25, ¿eh? Sonidoce. Hay 25 tenemos la siguiente sesión. Un punto de retraso. 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 Un punto de retraso.